A la voz de mi amado que me dice, ay pero si alguien entendiera que ya mi presencia habitaba en la casa Pero si alguien entendiera que yo escuché la oración, el silicio, el clamor que hicieron Para que esa actividad se diera, pero esta es la actividad Hay alguien que adora a Dios en esta noche Hay alguien que se puede poner de pie y adorar a Dios en esta noche Espíritu Santo de Dios Oye, yo no sé que tú viniste a provocar de parte de Dios en esta noche Pero yo siento una gloria de Dios que me dice Hay gente aquí que va a salir transicionada Hay gente aquí que entró en el proceso y sale con temas Mira, concéntrate Conéctate, conéctate, conéctate con la presencia de Dios Oh Espíritu Santo Mira, yo quiero que tú agarres al que está de tu mano y tú le digas Es tiempo de buscar a Dios No, 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 pero díselo con agresividad Díselo con la autoridad que Dios te dio Ahora ya tú le dijiste a tu hermano lo que tiene que hacer Y tu hermano te dijo a ti lo que tú tienes que hacer Pero yo cuando yo cuente 13 Esta iglesia va a gritar tiempo de buscar a Dios Porque así como tú y yo estamos recibiendo Es necesario que todo ingenio nuevo Escuche esta noche que es tiempo de buscar a Dios Cuando yo cuente 3 1, 2, 3 Un aplauso a Dios ahí Hay alguien que adora a Dios en esta noche No se asuste que yo lo que soy profeta Yo predico corto, eh Que veo a alguno como con la cara Como que bueno, tranquilo Yo quiero saber si aquí hay alguien que ama a Dios Yo quiero saber si aquí hay alguien que ha aprendido a amar a Dios Miren, miren Cuando yo me convertí Yo recuerdo que dentro de mi corazón había un vacío Un vacío que no lo llenaban juguetes Que no lo llenaban mis padres con el cariño que me daban Yo no entendía que era lo que pasaba Y sucede que a la edad de 8, 9 años Empiezan a llevarme a la iglesia Y yo empiezo a mirar como la gente ama a Dios Empieza a elevar sus manos Y yo así, toda pequeñita, digo Yo quiero sentir eso algún día Cuando llego a la congregación Donde pertenezco ahora Haciendo la restauración vida eterna Mi pastora Graciela Castillo Me convierto a los 11 años de edad Y fue tan impresionante Para mí la experiencia que yo pude vivir Cuando yo dije, yo quiero a Cristo Yo hubiese sentido amor De padre, de madre, de tío, todo Pero cuando ese abrazo de Dios me arropó Yo dije, esto era lo que yo necesitaba Esto era lo que en mi vida le hacía falta Y en el día de hoy Le puedo decir que he desarrollado Una necesidad de Dios Que si no le siento Ay, si no le siento, padre, ¿dónde estás? Hay alguien así que se desespera por su presencia Hay alguien aquí que dice Yo necesito saber que tú estás Aunque no me hable Pero yo quiero saber que tú estás Cuando tú buscas a Dios Dios se te revela Dios se te revela Se te revela Dios a ti Y Dios te revela cuál es tu propósito Y cuál es tu diseño No he visto una persona que diga Yo estoy metido buscando a Dios Y que tú no sientas que estás refaltado Verdaderamente por Dios Todo aquel que dice Tengo una relación con Dios Soy cristiano, soy evangelista Usted tiene que ver la evidencia De que Dios va con esa persona Porque aquel que se arrodilla y busca Sale diferente Porque cuando una persona Toca el manto de Dios Algo tiene que producirse Cuando una persona Se toca con la presencia de Dios Tiene que ser restaurado Tiene que erradicar Que tuvo un encuentro Tiene que tener evidencia De que Dios se ha glorificado En su vida Hay alguien aquí que puede dar gloria a Dios Yo estoy hablando con Kenty aquí Que sé Que ha tenido experiencias Que en intimidad le han marcado Experiencias que han dicho Yo no puedo volver atrás Porque esto que yo estoy experimentando Está impactando a mi vida Y si está impactando a mi vida Es porque Él me va a preparar Para que yo pueda dar De lo que Él me está dando Es para que otros Puedan ser impactados Por lo que Él Ha impactado en mi corazón Mediante lo que predique Mediante lo que testifique Mediante lo que comparta ¡Ah! La panza ¡Pu! Hay gente aquí Que como Ana Hay donde la eterna Le ha dicho Yo necesito que tú Hago un milagro Yo necesito que tú Hago un milagro Hay gente aquí Como la mujer Del flujo de sangre Que ha dicho Mira Ya que he escuchado de Él Que este que también Le ha servido Y le dice Pero yo necesito Algo más Yo necesito Un poco más De su presencia Yo no quiero Que la presencia De Dios me visita En esta noche Y yo me vaya a mi casa Y me ponga a llorar Yo quiero Danzar aquí En el Espíritu Yo quiero saber Lo que Él me quiere decir Pero voy a aplaudir Voy a danzar Y me voy a ir Con el conocimiento De que mi Dios Está conmigo Ahí hay quien Que adora a Dios En esta noche Al Espíritu Santo De Dios Y el Espíritu Santo De Dios me dice Es tiempo De buscar a Dios Pero ¿sabes qué? También es tiempo De que tú puedas Compartir Lo que Dios Ha hecho contigo Vemos tanta gente Llamada por Dios Y cuestionamos Por qué Dios Todavía no los ha expuesto Pero lo que pasa Es que la gente No sabe Por el proceso Que esa persona Está pasando Y el Espíritu Santo De Dios me dice Mira Necesito que tú Hables en esta noche Y puedas hacer Un resumen De los unquidos Que yo guardé En una juega Porque hay gente Aquí que tiene Que escuchar De parte de Dios Que no es que En medio de tu proceso Él te abandonó No es que Lo que primero Te profetizaron Después te calumniaron ¿Sabes qué es? Tú estás siendo Escondido En la cueva Mira, mira, mira Te están sacando De la cueva No, 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 no Es que te están Sacando de la cueva Y cuando busco El significado De cueva Sabemos que significa Escondite Una persona Que quiere ocultarse O salir Solamente En tiempo determinado No Y el Espíritu Santo De Dios me dice David corrió Después de una lucha Donde venció Y se escondió En una cueva ¿Por qué se escondió? Porque venció ¿Por qué se escondió? Dígalo ¿Por qué venció? Dígalo ¿Por qué se escondió? ¿Pero de quién se escondió? De Saúl ¿Hay alguien que está Entendiendo aquí? Se escondió En la cueva Después de tener Su victoria Porque había Alguien que lo perseguía Había alguien Que quería matarle Y cuando Jezabel Procede A querer Matar A los profetas De Dios Se levanta Un abdía Que dice No Ya yo sé Todo lo que se mueve En este entorno Ya yo sé Cómo yo puedo Hacer un plan Para que estos Fungidos De Dios No mueran Y dice La palabra de Dios Ahí en Primera de Reyes Diecisiete Que Él procede Y los esconde ¿A quién? A los profetas De Dios Dice que lo va a entrar En una cueva Y por allí Lo mantuvo Le dio comida Alimento Y todo lo que Yo necesitaba ¿Hay alguien que adora A Dios aquí? Yo no sé Por lo que esto ha pasado Ven acá Shelly Mira Quédate No es la primera vez Que me toca Darte una palabra Y es un honor Para mí Poder recordarte Que no importa Lo que tú has atravesado Es que yo le veo a ella Y yo veo a una persona Como que ha llorado tanto Y ha caminado tanto Y hay gente Que quiere venir a decirte Que tú no tienes experiencia Que tú no has pagado Precio de ilusión Sin saber Con lo que tú has atravesado Levanta tu mano allí Te están sacando De la cueva Y cuando Dios Diga Mira Se abre Se abre toda la puerta Le va a callar la boca Aquellos que quieren Catalogar tu ministerio Y el precio de ilusión Que tú has pagado Porque es muy lindo De reojo mirar Pero no saben Por lo conquido De Dios Ha pasado Ella puede irse Tú puedes hacer una campaña Hala en un barrio Y dile que testifique De lo que haya pasado A nivel ministerial Y la gente Que se me va a convertir Todavía sí, ¿no? Porque lo conquido de Dios Paga un precio Para tener este micrófono En las manos Paga un precio ¿Hay alguien Que ha pagado un precio aquí? ¿Y cuándo lo ha pagado? Cuando se decide Buscar a Dios Prepárate Sheka Eba o Sheka Daraba o Sheka Dame tu mano así Ponla así Como que tú vas a recibir algo En el nombre poderoso de Jesús No tan solo que Él te abre puertas Y te transiciona Un nuevo nivel de gloria Sino que va a rebosar Tu copa De una manera Sobrenatural Esta noche Canda y cara Alístate Y el pastor de ella Va a decir ¿Cuándo fue que se me salió de las manos? No Fue que Dios le elevó Pero Dios va a tratar cosas con él Porque él sabe lo que tú portas Y apoya tu ministerio Y te ha dicho Sigue hacia adelante No importa lo que tú veas Fuera Camila Camila Comportate Como tal Como hija de Dios Como lo que yo he dicho de ti Y que nada de lo que tú puedes escuchar Te amedrente Ni te haga desmayar En el nombre poderoso de Jesús Padre que tu fuego Padre que tu fuego Que tu unción caiga Sobre ella Sobre ella En el nombre poderoso de Jesús Oh Hay alguien que se puede poner de pie En esta noche En esta noche Mira levanta su mano ahí Levanta su mano ahí Levanta su mano ahí Levanta su mano ahí Se la adoran ¿Quieres subir? Levanta su mano ahí Levanta su mano ahí Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Aquí hay gente que vino a ser Transicionada por Dios En esta noche Hay gente que vino a ser Transicionada por Dios En esta noche Antes de yo venir para acá Usted sabe que me pasó anoche Subo al plato de mi casa Y digo Necesito sentir un rocío de gloria Por lo menos Y no pasaron tres minutos Cuando empezó a caer un rocío Como una jariznia Y yo dije Si tengo que quedarme aquí La noche entera Y que la lluvia Que cae del cielo Me inunde Lo voy a hacer Pero yo no voy Para una casa Con un aceite viejo Yo quiero un aceite nuevo Emansejante Porque hay gente Que se van a administrar Con el aceite del año pasado Hay gente Que se van a administrar Con la palabra del año pasado Se renueva cada día La palabra de Dios Cada día te quiere dar algo nuevo Óyeme No importa lo que viviste ayer Es que no importa tu trayectoria Es que no importa lo que tú has pasado Porque si estás de pie Si estás de pie Si estás de pie Si estás de pie Es porque te llamo Es porque no potrzebito ¿Qué quieres abusar de mi vida? ¡Ves a mí! 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 Tu poder me sienta hoy, venga tu reino. Es que hagas con tu voluntad, como en el cielo, y que tu poder me sienta hoy, venga tu reino. Es que hagas con tu voluntad, como en el cielo, y que tu poder me sienta hoy, venga tu reino. Es que hagas con tu voluntad, como en el cielo, y que tu poder me sienta hoy, venga tu reino. Es que hagas con tu voluntad, como en el cielo, y que tu poder me sienta hoy, venga tu reino. Oh, Espíritu Santo de Dios, hay un acuerdo, hay un acuerdo, y cuando hay un acuerdo hay un mismo sentido, y cuando hay un mismo sentido hay un mismo Espíritu de por medio. Ay, Espíritu Santo de Dios, no dejes de clamar, no dejes de buscarle, porque aunque no lo sienta, Él está contigo. Aunque no lo sienta, Él está contigo. No déjelo buscarle. Con agresividad, con autoridad, frente a la batalla con enemigos tan recente. No, 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 no